La mañana de este domingo, Juan Adolfo falleció tras dos meses de estar internado en la clínica 2 del Seguro Social, ya que sufrió graves lesiones, cuando le cayó uno de los portones de la ciudad deportiva encima, ya que este se encontraba en mal estado y con falta de mantenimiento. El hombre, quien residía en la colonia Emiliano Zapata, estuvo más de 49 días internado en el área de traumatología de la clínica 2 del Seguro Social, en donde le diagnosticaron fractura de pelvis, fractura de rodilla y lesiones en el intestino. De acuerdo con la esposa de Loxizo, el pasado 29 de julio acudieron a las instalaciones de la ciudad deportiva para ver un partido de fútbol de su nieto, pero cuando este terminó, intentaron salir por uno de los accesos que se encuentran a un costado del Estadio Olímpico. Sin embargo, la puerta estaba cerrada, por lo que al intentar abrirla, esta cayó sobre él aplastándolo, dejándolo gravemente lesionado. Ante esto, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a tomar conocimiento del deceso para iniciar con las investigaciones correspondientes con el fin de fincar responsabilidades respecto a estos hechos, por lo que las investigaciones continúan. Para el enlace 13, informó Christopher Banegas.